Buenas tardes, bienvenido a esta pieza del mes de enero que empezamos el año con una buena pieza, creo yo y bueno, pues ustedes saben que yo siempre presento a los conferenciantes pues siempre, hombre, con cariño desde luego porque suelen ser siempre gente, pues compañeros, amigos o gente que, en fin, que tenemos mucha relación, pero en este caso es que me da hasta un poquillo de reparo presentarlo a los dos porque bueno, yo estoy muy contenta de que el equipo del museo pues también algunas veces pues tienen que explicar pues lo que se hace en este museo y ellos son parte fundamental del equipo técnico del museo junto con Manuel Aguayo que está aquí siempre con la discusión y Alberto Montejo Bueno, pues ellos son María Jesús Moreno que es la jefa del Departamento de Conservación e Investigación del museo ella es del Corpo Superior Facultativo del Museo de la Junta Andalucía como todos nosotros, es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid hizo su tecina sobre la cuerda seca peninsular, que es un tipo de cerámica que ustedes pueden ver también abajo con una técnica muy especial ella se ha dedicado siempre a la arqueología estuvo un año trabajando en Medina Zara también ha dirigido excavaciones como la Armonia de Llano del Castillo o la Necropoli Romana del Cerro Muriano y en 1988 se incorpora a este museo como ayudante al museo poco después pues aprueba la oposición de conservadora del museo y continúa aquí en el museo aunque durante todos estos primeros años estuvo haciendo funciones de arqueóloga provincial en las excavaciones y la delegación territorial y fue miembro de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico y la comisión que lleva, como saben, todas las cuestiones de obra y de intervenciones en el patrimonio en Córdoba y provincia desde 1995 hasta 2002 y bueno, como digo, la jefa del departamento de conservación ella se encarga de todo lo que tiene que ver con las entradas, salidas de piezas con su conservación, su preservación llevar todos los programas con los restauradores a la responsable también del área de reservas y bueno, pues hacen un trabajo magnífico le tengo que agradecer que hoy hayan querido a los dos estar aquí un domingo y contarnos el estudio que han hecho estupendo y bueno, yo estoy con María Jesús pues yo cuando entré en el museo ya prácticamente desde entonces estamos trabajando juntas así que son muchos años ya, ¿verdad? Muchos años y bueno, es un placer trabajar con ella lo mismo que es un placer trabajar con José Escudero en este caso nosotros nos conocemos desde la facultad o sea que ya llevamos muchos años juntos también el licenciado en Geografía e Historia también dirigido a excavaciones arqueológicas como una era de la muralla de Baina, ¿no? en 1985 y luego inmediatamente después entró en Medina Sara en 1986 como ustedes verán nosotros tenemos una fuerte ligazón con el yacimiento en Medina Sara porque muchos de nuestros conservadores han trabajado allí como digo, inmediatamente empezó a trabajar en Medina Sara en 1986 hasta 2008 en 2008 se incorporó al museo como asesor técnico y luego después en el departamento de difusión hasta el 2013 en 2013 es nombrado director del conjunto arqueológico Medina Sara y realiza esa labor de dirección hasta 2017 y desde el 2017 hasta hoy pues está aquí en el museo y Pepe, bueno, como asesor técnico del museo pues también realiza multitud de trabajos que tienen que ver con la conservación tienen que ver también, bueno, pues con el control de piezas con, bueno, con la planificación estratégica que estamos llevando para todos los proyectos del museo también él, al igual que María Jesús comisaría en exposiciones colaboran en todas las exposiciones temporales que se hacen en el museo y un poco aunque yo diga estos trabajos más definidos de cada uno de ellos al final en el museo casi todos bueno, todos hacemos hacemos de todo porque, bueno, se trata de eso, del equipo con lo cual vuelvo a lo mismo yo estoy muy orgullosa del equipo que hay en este museo que se ha conseguido mucho en estos, sobre todo en estos últimos 10 años creemos que se le ha dado un cambio muy importante y ellos son realmente los artífices de ese cambio aparte de eso, por supuesto, pues toda la labor de investigación de publicaciones, de cursos, de seminarios de ser tutores de los alumnos en práctica de la universidad todo ese trabajo pues también lo llevan a cabo y hoy pues nos van a presentar el estudio que han hecho sobre el tesoro de la marguilla esa maravilla que tenemos aquí en el museo y que, bueno, pues se va a plasmar ya próximamente en una publicación que también van a firmar ellos dos porque son los autores muchísimas gracias a los dos por estar aquí un domingo que yo sé muy bien lo que es eso porque lo que llega el lunes parece que no ha salido parece que no ha salido al museo así que, de verdad, os lo agradezco muchísimo y es un placer trabajar con vosotros lo mismo que con el resto del equipo así que muchas gracias Bueno, ¿se me oye aquí? Sí, lo primero agradecer a Lola su presentación y a todos ustedes que hayan desafiado el frío que tenemos últimamente y se hayan decidido a venir aquí el trabajo que vamos a presentar es un trabajo de investigación que hemos realizado un compañero José Escudero y yo sobre un conjunto, un tesorillo de joyas que ingresó en el museo fruto de un hallazgo casual el 23 de febrero de 2020 Lo primero que nos llamó la atención sobre este tesorillo era la cantidad y la calidad de las joyas que lo componían que no tenían paralelo con ninguno de los otros que he conocido hasta ahora eso fue un impulso para estudiarlo Antes de seguir y entrar en materia me gustaría un poco explicarles qué significa un tesorillo cuando hablamos de él en arqueología Por un tesorillo entendemos un conjunto de piezas de valor económico que en un momento determinado son ocultadas por su propietario ante un momento de inestabilidad o de peligro con la idea de volver a recuperarlo y en algunos casos, pues esto no sucede y tenemos la suerte de recuperarlo nosotros Los tesorillos que conocemos de época andalusí tienen una dispersión que va desde la península ibérica desde Lisboa hasta Mallorca y son los que tienen ustedes aquí en este plano El que nosotros estamos tratando ahora es el de la amarguilla, el número uno Se llama de la amarguilla porque apareció en la finca de la amarguilla que está situada en Baena a unos 60 kilómetros al sureste de Córdoba Con esta dispersión de tesorillos que son 16 los que conocemos hasta ahora tenemos que distinguir tres tipos Uno son los que están compuestos únicamente por monedas Otros son los que están compuestos por monedas y joyas y luego los que solo están compuestos por joyas Los que están compuestos por monedas tienen una... podemos decir ya algo a nuestro favor y es que la cronología la tenemos muy clara ya que todas las monedas andalusíes tienen tanto la cieca como el año de acuñación con lo cual aquí ya tenemos un adelanto en lo que es nuestro trabajo De este tipo de tesorillos podemos decir que sin duda alguna el Museo de Córdoba es el que más posee Tenemos una treintena y además con una cantidad de monedas que ingente por poner un ejemplo así solo podríamos decir Aza del Carmen que tiene 30 kilos de monedas de plata en su interior el Aza que se encontró o sea que es un tesorillo muy numeroso Luego tenemos los tesorillos que están formados por joyas y por monedas En este caso también como siempre la numismática nos ayuda a fichar estas joyas Tenemos por lo menos un marco cronológico en el que incluirlas De este tipo son algunos de los que vamos a estudiar y a comparar con este que vamos a ver son los que tienen ustedes en pantalla como el Cortijo de la Morra que aparece y el Castillo de Lucena que aparecen en Lucena Tenemos también los que aparecen en la provincia de Jaén en Alcalá La Real que tenemos dos que serán Charilla y Hermita Nueva También tenemos los de Granada como son Loja y Medina Elvira y luego ya los que tenemos hacia el sureste quedan, quitando el de Lorca en Murcia quedan un poquillo, podemos decir cronológicamente más lejos de un metro Y por último tenemos el tesorillo como este que está formado sólo por joyas En este caso no nos queda más remedio para poder situarlos cronológicamente que compararlos con otros que sí están fechados bien por monedas, bien por sus técnicas Tenemos que decir además que es que la mayoría por no decir, yo creo que todos los tesorillos que están compuestos exclusivamente por joyas han sido fruto de hallazgos casuales Entonces esto ya nos reduce mucho el poder ayudarnos de otro tipo de datos que nos da el registro arqueológico cuando la excavación se hace con la metodología apropiada ¿Qué más sabemos sobre estos tesorillos? Pues sabemos también que la mayoría de ellos se encuentran en recipientes dentro de recipientes que pueden ir desde el más humilde recipiente de cerámica como por ejemplo esta horcita vidriada melada que contenía un tesorillo y fue localizada en el edificio Alarife en los arrabales de Córdoba Tenemos estas marmitas pintadas esta pieza de cerámica es típica del califato y en ella se encontraba el tesorillo que se encontró precisamente en las excavaciones que se hicieron en este solar para luego poder hacer la ampliación del museo en la que ahora nos encontramos De aquí podemos pasar a otro tipo de recipientes que pueden parecer mejores como por ejemplo esta cántara donde apareció el tesorillo del parque Cruz Conde o tenemos esta cetre donde apareció el tesorillo del castillo de la Mora de Lucena perdón, el tesoro del castillo de Lucena De este me gustaría destacar que tiene una inscripción aquí en el borde en la cual dice deseo obtener la salud a cambio del contenido o sea que el contenido ya era bastante importante A continuación pasamos ya una vez visto generalmente los tesorillos bueno también decir que algunos de ellos a pesar de estar metidos en recipientes cerámicos o metálicos también estaban dentro de bolsitas de tela esto lo hemos podido ver en otros tesoros y también en este que vamos a ver ahora porque conservan restos de tela adheridos a sus paredes por ejemplo tenemos aquí estas monedas proceden de un tesoro un tesorillo también de monedas únicamente que se rescató en la calle Miguel Hernández y se ve que están totalmente cubiertas de tela en las restauraciones que se han hecho bastante minuciosas se ha podido separar la tela de los objetos y estamos en proceso de análisis para saber exactamente qué tipo de tela es entrando ya en materia hemos dividido lo que es el tesorillo que es muy amplio en dos apartados uno en el cual vamos a explicar lo que son las joyas que se pueden llevar individualmente por decirlo de alguna manera y en otra parte todo lo que son elementos de engarce para formar collares o pulseras quizás una de las piezas más llamativas de este tesorillo sea este par de ajorcas no aparece en ningún tesorillo un par de ajorcas como este están fabricadas por unos tubos de plata hasta cuatro tubos de plata de unas paredes extremadamente delgadas que se giran sobre sí mismos y luego se le da la forma redondeada hasta formar este diámetro en la unión de los tubos se coloca, no sé si ustedes lo pueden apreciar en la fotografía un hilo entorchado para darle a la joya mayor prestancia y que luzca mejor el cierre está conformado por dos que son, aquí lo vemos con mucho detalle dos piezas de forma tubular que tienen una decoración de un hilo entorchado en la cara superior y cuya misión es recoger los cuatro tubos cerrarlo y además portan el cierre de la pulsera el cierre está hecho por dos pequeñas anillas en uno de sus lados otra anilla en la pieza que se enfrenta la cual se introducía entre los dos y con un simple vástago se conseguía el cierre este tipo de piezas normalmente los tubos iban rellenos de algún tipo de masilla en algunos casos en vez de este tipo de masilla se habla de cera ¿por qué? porque las paredes de los tuberos están extremadamente delgadas que si no sería imposible manejarlas y que se deformaran tanto para su fabricación como la propia persona que luego que luego la llevará aquí tenemos en primer lugar recordarles que hablábamos de que hay algunos que conservan restos de tela en esta magnífica fotografía hecha durante el proceso de restauración se ven los restos de tela que estaban adheridos a una de las ajorcas ¿qué paralelos tenemos para poder meter clasificar estas ajorcas en un marco cronológico? pues tenemos un tesorillo que apareció en Medina Elvira muy cerca de Granada que estaba compuesto por una pulsera que es esta que vemos aquí su sistema de fabricación aunque en este caso son tres tubos en vez de cuatro es el mismo que la nuestra también tiene un cierre parecido lo podemos ver en este detalle además esta pulsera apareció este tesorillo acompañado de tres monedas tres dígenes de época emiral con lo cual se ha fechado en época emiral esta pulsera otro paralelo lo tenemos en dos ajorcas que proceden del Museo Arqueológico Nacional el problema de estas ajorcas es que no está muy claro cuál era su procedencia en un primer lugar se asignaron a un tesorillo que luego se vio que no que no era de ese y entonces ahora mismo se están clasificando en época emiral en comparación un poco con la de Medina Elvira tal vez ahora cuando terminamos de ver el tesorillo y veamos que el nuestro se incluye en época califal tal vez estas pulseras tendrían que ser estas ajorcas tendrían que ser objetos de algún tipo de revisión en su cronología a continuación podemos pasar a ver las pulseras estas pulseras están realizadas en oro es muy raro que el oro aparezca en joyas como este tipo de pulseras lo cual nos está indicando que desde luego la persona que tenía este tesorillo tenía cierto estatus o cierto poder económico el sistema de fabricación vuelve a ser el mismo son una serie de tubos también muy delgados en este caso si lo ven se han sufrido algún tipo de deformación al perder la masilla o cera que llevarían en su interior también en este caso un hilo entorchado un hilo entorchado quiere decir un hilo girado sobre sí mismo un hilo girado sobre sí mismo el que haría que toda esta joya tuviese todavía una mayor prestancia el cierre se vuelve a realizar con dos piezas tubulares que tienen sus extremos al igual que las ajorcas dos anillas en uno y otra anilla en otro y que unidos conformarían el cierre si se fijan llevan un esmerado trabajo aquí tenemos el cierre y el esmerado trabajo que están presentando de toda la filigrana a base de granulado este tipo de granulado y este tipo de cierre aparece en una pulsera pero que es de plata de loja que la parte de la cabeza esta en la parte del cierre está tratada igual como si estuviese semejando una cabeza de serpiente y como tal lo describen tanto Gómez Moreno como Margarita Pérez Grande que se refieren a ellos diciendo extremo rematado en una pieza hueca que semeja a la forma de una serpiente adornada con ondas de filigrana Gómez Moreno también se refiere a ese tipo de pieza diciendo cabecitas de sierpe acusadas sus facciones con alambre y prendido de sus bocas un pasador para cierre entonces ese tesorillo de loja no tiene comparación con este porque es de plata pero el cierre si está hecho de la misma forma por la técnica podemos decir que son también del siglo X quería traerles aquí estos anillos que son de época romana pero que también están decorados al final con una cabeza de serpiente para demostrar un poco que ese tipo es bastante animal de hacer las joyas con ese remate en esta cabeza de animal es un poco recurrente a lo largo de la historia si seguimos ahora entraríamos en los pares de arracadas nosotros en este tesorillo destaca porque tiene tres pares de arracadas cuando lo normal en todos los demás que se han descubierto hasta ahora y que hemos estudiado es que tengan uno en este caso tenemos dos arracadas de oro y una de plata en primer lugar tendríamos estas que están formadas por dos láminas exactamente iguales trabajadas con filigranas al aire estas dos láminas voy a pasar un momentito a la siguiente aunque luego volvamos a esta estas dos láminas están unidas por un fino finísimo tabiquito o lámina de oro que pueden ver ustedes entre las dos esta sería una de las hojas de la arracada esta sería la otra y entre medio está este fino esta fina lámina de oro que serviría para unirla y darle mayor consistencia luego tenemos este tipo de aritos que están formados por hasta cinco seis y ocho aritos bolitas que van soldadas que irían de uno a otro extremo también para darle mayor fuerza a la pieza y también sabemos pero solo por las fuentes escritas en este caso no tenemos ningún documento arqueológico que en algunas ocasiones servían para a su vez colgar de ellos algún tipo de piedra algún tipo de pieza que todavía resaltara más la pieza que ya de por sí es muy llamativa este tipo de arracadas que tenemos aquí son las típicas que aparecen en oriente y que se van expandiendo por todo el Mediterráneo y que consisten en su forma semicircular y solo la parte inferior está decorada quedando la parte superior para poder colocar el aro o la pieza o la pieza que serviría para su suspensión en este caso vemos que tienen una banda central que está decorada en su interior con espirales luego tienen tres semicírculos y en su interior dos hojas de tres dos palmetas de tres pétalos y un ápice me interesa también que se fijen en este triángulo invertido aquí que está formado por bolitas soldadas entre sí porque lo vamos a ver repetido también en la decoración de otras piezas fundamentalmente en anillos el paralelo más el paralelo bueno estos son los detalles que hemos visto y el paralelo más claro para este tipo de piezas son las dos arracadas que se conservan del cortijo de la mora si ustedes se fijan la disposición es la misma en esta sí tenemos el sistema de cierre y podemos decir que estas piezas y las anteriores que hemos visto si no están hechas por la misma mano si desde luego estarían hechas por el mismo taller casi seguro tanto las de la marguilla como estas están expuestas en la planta baja por si ustedes luego quieren bajar y apreciarlas mejor otra de las piezas que tenemos aquí es una de las arracadas que está hecha en plata en este caso la filigrana es mucho más sencilla está hecha por un simple aro y luego de él venden hilos torsos y hilos lisos que van conformando la decoración aquí tenemos todo el sistema de cierre que engancharía con este aro que es el que engancharía en este pequeño ápice que tenemos aquí en este caso también me gustaría llamar la atención sobre estas pequeñas bolitas que podemos ver en la intersección y en las tangencias de entre que tienen los círculos y los demás elementos decorativos era para poder darle una mayor fuerza también a la pieza porque estas piezas son muy delicadas aquí tenemos el paralelo más grande que tenemos con respecto a este tipo de arracadas que es el que procede de un tesorillo que se descubrió también de manera casual en Castuera en la provincia de Badajoz y que ha sido estudiado por Ana Labarta en ella si ustedes se fijan ahora exclusivamente en lo que son las arracadas ven que el sistema es prácticamente el mismo y la decoración también prácticamente la misma si acaso a lo mejor estas tienen una decoración un poco más simple que la que hemos mostrado nosotros estas de tipo de piezas que serían ya la tercera arracada estas podemos decir que no tienen parangón hasta ahora con todo lo descubierto en tesorillos tanto por la forma como por la delicadeza en la que están trabajadas además rompen el esquema que habíamos visto hasta ahora de arracadas semicirculares en este caso rompen totalmente el esquema y están formadas a partir de palmetas con ápices que se abren y se expanden dándole esta forma acampanada el sistema de fabricación por lo demás es el mismo que el de las arracadas de oro que hemos visto anteriormente son también dos láminas muy delgadas trabajadas exactamente iguales idénticas unidas por su tabiquillo y que también llevan estos aritos de oro formados por bolitas de oro soldadas de las que se colgarían como hemos dicho anteriormente algún tipo de adorno para completarla en este caso al cambiar la forma también cambia por completo lo que es el cierre de la pieza si ven está formado por otra pieza aparte que también se uniría aquí y conformaría en el cierre este tipo de arracadas podrían ser pendientes como llaman algunos pero también yo creo que al ser tan grandes y son también bastante pesadas bueno bastante pesadas no pero son pequeñas pesadas también en ese punto seguramente se llevarían también para el adorno de algún tocado tipo turbante o demás ya le digo que para estas piezas en concreto no hemos encontrado ningún paralelo en todos los tesorillos que hemos estado estudiando hasta ahora otro conjunto lo forman los anillos los anillos yo creo que serán seguramente una de las piezas que más se conoce porque tenemos dos tipos de anillos los anillos sellos y los anillos podemos decir joyas el anillo sello es aquel que lleva una inscripción y que normalmente era portado por hombres y luego tenemos estos anillos que son tipo joyas en estos tenemos uno primero que sería este que lo destaco porque es distinto de los cuatro que trae el tesorillo destacamos este está hecho en plata sobre dorada y llama la atención por su profusa decoración el aro además está hecho por una serie de hilos lisos y torsos que están soldados y que luego a su vez este aro va soldado a la caja que contendría esta pieza esta piedra que es la que llevaría en su interior la caja está muy decorada está decorada con espirales y en esta foto no se aprecia muy bien no sé si tenemos otra en la que se ve mejor cuando le llamaba la atención le decía que recordasen ustedes el triángulo invertido a base de esferas soldadas porque en este caso en esta parte del anillo tanto en un extremo como en el otro vuelven a aparecer ese tipo de triángulo hecho con esas esferas los otros tres anillos son anillos de plata son los anillos podemos decir más comunes dentro del mundo andalusí están formados por un aro hueco en su interior el aro puede ser de forma circular o un poquito ultra semicircular y van soldados a la caja la caja puede variar puede ser desde una forma rectangular puede ser ovalada semicircular puede tener distintas alturas como vemos en este extremadamente alto frente a este que es muy bajito y puede ir o no decorada en el de plata sobre dorada veíamos una decoración muy profusa en este caso en la plata son un poquito más sencillos nos limitamos en este caso a una banda decorada con espiga en esta parte superior y en otros casos alguna bolita soldada como vemos esta y estas dos luego también me gustaría llamarle la atención sobre estas pestañitas que vemos aquí y su misión era conseguir que la piedra que estaba en el interior se mantuviese más sujeta y no se perdiese algunos también llevarían algún tipo de masilla o de cera para ayudar a sujetar la pieza en el interior la pieza podía ser tipo cornalina como esta que vemos aquí una piedra que es muy usada en los engastes de joyería andalusí y que va desde un color anaranjado claro hasta un color rojo muy oscuro y luego en este caso tenemos que aquí ha habido como alguna especie de reparación o algo la pieza que iría sería de un vidrio translúcido en esta parte tiene cierto volumen pero al incluirla en la caja debió de quedar demasiado baja con lo cual se le añadieron otros dos fragmentos más el último sería este que como es el que no se ve para nada lleva un trabajo podemos decir un poquito menos delicado no el recorte luego iría la pieza que ya está limada a los bordes y luego ya tendríamos el que le da cierto volumen en la parte superior los paralelos que hemos encontrado los paralelos que hemos encontrado para este tipo de anillos tenemos uno de oro que procede del tesorillo de Charilla este que hemos visto que se localizó en la provincia de Jaén en Alcalá la Real y tenemos un paralelo prácticamente igual si se fijan ustedes volvemos a tener aquí la decoración del triángulo en este caso lo que pasa que no está hecho de una manera tan fina como está hecho el que tenemos nosotros en la marguilla este otro tipo de anillo también procede de este mismo tesorillo y se parece mucho a otros de los que tenemos nosotros en plata y también tenemos estos dos que proceden del cortijo de la Mora también fechado en época califal que también tienen un gran parecido su forma de fabricación es la misma que la que hemos visto y vemos aquí otra vez la decoración también a base de bolitas soldadas en triángulo invertido decir que todo este tipo de anillos sobre todo los califales los que hemos visto de plata en el estupendo estudio que hizo Ana Labarta sobre anillos de la península todo este tipo de anillos lo fecha en época califal tanto este como todo esto y aparte también por los paralelos que hemos visto tenemos también por último otro paralelo en este anillo que aparece en Castuera en el tesorillo procedente de la provincia de Badajoz me gustaría que se quedasen en su memoria con esta cadenita porque a continuación vamos a estudiar que en el tesoro apareció también estos fragmentos de cadena estos fragmentos de cadena están realizados en plata con la técnica del doble eslabón o looping loop también conocida algunos de ellos están rematados como podemos ver por un tipo de argolla este tipo de argolla era porque de él podían pender otro tipo de piezas como podían ser anillos o podían ser cascabeles entonces esto nos lleva a pensar que las cadenas no se portaban como podemos llevar ahora nosotros una cadena sino que eran utilizadas en ese sentido de hecho lo hemos podido ver este es un detalle del tesorillo de castuera en el cual se ve que la cadena lo que une es el anillo con una pulsera luego tenemos otros procedentes del tesoro de charilla en los que puede colgar prender de la cadena un cascabel y que la cadena puede ser bien por la técnica de eslabón como hemos visto o bien una cinta como en este caso que vemos aquí continuando con la exposición de las piezas pasamos ahora a los alfileres en este caso este tesorillo también ha sido providencial en este aspecto porque nos ha permitido descubrir una pieza que hasta ahora existía en los otros tesorillos pero no se había llegado a identificar y es que ahora cuando veamos está formado ven ustedes una lámina de oro extremadamente delgada que tiene va decorada en su interior tiene lo primero un tabiquillo para alojar una pieza de joyería que podría ser una piedra preciosa semipreciosa o también como hemos visto algunas veces de vidrio de pasta vitria y luego tiene dos aros concéntricos que van decorados con estos anillos de hilos torsos y listos y por último tenemos la última banda que le da este aspecto en el que van alternando las espirales con las medias esferas pero lo importante de esta pieza es que en su interior aquí tiene un pequeño orificio en ese orificio iba encastado este bastabo lo que nos hizo pensar y reconocerla como un alfiler que normalmente se utilizaría tanto para el adorno de turbantes o algún tipo de prenda de ropa el hecho el hecho de que en este caso se hubiese desprendido la piedra y conservase el bastabo es lo que no ha podido ayudar a identificar los alfileres que pensamos que lo hay en otros muchos tesorillos pero que a lo mejor por la falta de datos que en este caso si tenemos no se habían podido trabajar igual el reverso como ustedes ven no tiene ningún tratamiento especial aquí tenemos otros paralelos de piezas que no están consideradas estas dos se conservan en el man esta es del tesorillo de loja y entonces se caracterizan aquí porque tienen también el mismo orificio con lo cual pensamos que aunque no estén definidas como alfileres porque en ese momento el registro arqueológico no permitió tener esos datos se pueden considerar también como alfileres y ya por último dentro del conjunto de piezas que podemos decir que no necesitan enganche que van sueltas tenemos las brácteas esto en este caso tenemos 14 brácteas todas están hechas siguiendo el mismo sistema o sea una placa circular que en su centro está delimitada por un tabiquillo para alojar una piedra de color en este caso van alternando blanca y un color azul muy oscuro casi verdoso y luego tenemos en los lóbulos de alrededor que van alternando si en esta lo podemos ver con más detalle unos que están huecos y otros que son esferas los huecos serían para poder prender este tipo de piezas a los vestidos porque esto era para adornar las vestimentas fundamentalmente por la parte de atrás como prácticamente no se ven porque lo importante es la parte de adelante pues no lleva ningún tipo de decoración y aquí tenemos algunos paralelos de bracteas que han aparecido en otros tesorillos fundamentalmente en loja y en otro de mitad nueva es donde se han podido encontrar las bracteas más parecidas a las que tenemos nosotros en nuestro tesorillo por último si me gustaría volver atrás para enseñarles un momento un detalle en una de las pulseras es esta que vemos aquí en el centro y es que aparte de la fabricación como ya decíamos que son piezas que son extremadamente débiles y sensibles en este caso en concreto podemos ver que esta pulsera en algún momento se desprendió el sistema de cierre y lo que se hizo fue repararse por medio de estas pequeñas laminitas de oro no sé si ustedes las ven que lo que hacen es que vuelven a soldar vuelven a unir lo que es la pieza de cierre con el resto de la pieza esto nos quiere decir que la joya en concreto esta tenía un gran valor y era muy estimada por la persona o por el propietario de la misma bueno a continuación mi compañero va a explicar el resto de las piezas que son las piezas de engarce bueno hola el resto de las piezas del tesoro las tienen ahí todas juntitas son todos los elementos de engarce y son elementos que aparecen habitualmente en los otros conjuntos de joyas pero vamos a ir desgranando poco a poco cada uno de ellos sin entrar en demasiados detalles la presencia de estos elementos de engarce nos plantea el primer problema y es que tenía que ver cómo estaban encarzados y eso no lo sabemos ni vamos a saberlo nunca porque porque no no estaban cuando se recuperan no estaban articulados en un engarce sino que aparecen las piezas sueltas en el caso del tesoro de la marguilla además la forma que llega llegaron las piezas ya limpias clasificadas entre comillas y bueno nosotros lo único que pudimos hacer fue separar las distintas piezas por materiales y demás sabiendo que debieron estar engarzadas pero sin saber cómo lo estuvieron si era un collar si son varios collares si en pulsera o no en pulsera yo creo que pulsera no había de este tipo de este tipo de elementos que serían más o menos serían más bien collares la única referencia que podemos tener a a determinados engarces son todas son todos engarces modernos relativamente modernos como el de el de costich en palma de mallorca que además es un tesoro ya tardío del siglo del siglo XII que es una evidentemente es un engarce de hecho seguramente en el momento del descubrimiento en el siglo XIX y que evidentemente está montado para los etnográficos y las joyas las joyas de Andalucía no tienen nada que ver otro tipo de engarce que lo que tenemos aquí en el mismo museo es el famoso collar de trasvuelta del castillo de Lucena que lo único que se que es el engarce de unas cuantas decenas de cuentas hechas por por tamaño y bueno pues le da cierta coherencia a ese conjunto que de otra forma pues serían solamente una serie de bolitas todas juntas ¿no? en fin hay otra serie de engarces pero bueno con esto lo que quería destacar es la dificultad que tenemos a la hora de estudiar este tipo de este tipo de de conjuntos porque carecemos de los datos de la que mi compañero Jesús ya lo ha dicho anteriormente el problema de los tesorillos cuando de los de los adragos casuales es que no se extraen con metodología arqueológica entonces todo el el contexto arqueológico lo hemos perdido irremediablemente ya no sabremos nunca ni como estaban dispuestas las piezas dentro del recipiente o si estaban expandidas o no estaban expandidas ese tipo de información que es clave para poder reconstruir determinadas cosas las hemos perdido irremediablemente bueno quizás las piezas más significativas que estaban engarzadas en alguna composición de la cual que no sabemos son los colgantes la marguilla tiene dos colgantes con lo cual podemos suponer y son dos colgantes muy distintos tanto por la en la técnica como en la en el diseño con lo cual no pueden estar no deberían estar juntos con lo cual si el colgante es la pieza de remate de una composición puede ser un collar o puede ser una pulsera o una gargantilla tendríamos entonces dos composiciones distintas ya veremos más adelante que posiblemente haya más incluso son dos colgantes completamente distintos el primero este es que tiene en forma de de pera es común bastante en otros en otros tesadillas es una lámina plana a la que se le han soldado unos tabiquillos y luego tiene un festón en el borde con aritos y semisferas todo muy común ya lo hemos visto en la práctica y en los y en los alfileres se nos planteaba la duda de si el interior tan liso porque el centro circular es para alojar un cabujón que está que está perdido un cabujón sabe un saber lo que es es una piedra redondeada es un tipo de talla redondeada no tiene facetas y en los interiores se nos planteó la posibilidad de que pudieran tener esmalte que era que desde el mundo romano está en la joyería pero en el proceso de restauración no se encontró ni la más mínima traza de esmalte con lo cual se nos deseciró un poquito tampoco llegó nada nada soldado dentro ningún otro elemento o sea que el portante sería tal como está junto con su con su cabujón es una forma bastante común en otros tesorillos los paralelos más cercanos a los nuestros son el de loja que tenemos que tenemos aquí que está mucho más decorado que es nuestro pero que la forma es sensiblemente igual y el de Charilla que aunque está bastante perdido pero bueno que es prácticamente prácticamente el mismo perdón Charilla no Hermita Nueva ese es el colgante de Hermita Nueva pero quizás la pieza más que más atrae la atención de todo el tesorillo por el diseño y también por la calidad de su técnica es este colgante de circular con esa estrella inscrita creemos que es un colgante aunque no tenemos ni más el más mínimo indicio de dónde estaba el sistema de engaño debería de tenerlo pero en una diapositiva anterior en el proceso de restauración se individualizaron estas tres piecitas que o bien son aretes perdidas de alguna de las arracadas o esta que posiblemente sea una trompetilla de que soldara a alguna de los colgantes por la que pasaba el hilo ahí se queda la cosa no sabemos exactamente pero en nuestra pieza no hay ningún sitio en ningún sitio donde al indicio de que estuviera soldada esa trompetilla este diseño la pieza es absolutamente única no hay un diseño igual en ninguna de las otras tesoras pero sí hay diseños estrellados en las otras tesorillas y bueno el paralelo que está más cercano al nuestro sea el de castuera el sistema de cuelgue del de castuera que es este colgante son estas dos trompetillas es decir que la nuestra debía tener algo así algo así parecido en este caso en el de castuera el sistema es prácticamente el mismo solamente tiene dos círculos de filigrana y no tiene nada en el centro bien los diseños estrellados son muy comunes tenemos el de el de la hoja tenemos un colgante en forma de estrella también con estos dos triángulos contrapeados en el de la hoja hay una serie un conjunto extrañísimo que se conserva en la water gallery de baltimore aquí solamente he puesto una parte de ella lo del museo de baltimore dicen que procede de medina zahara yo creo que no que eso es algo que procede de otro sitio eso pero bueno lo interesante que me lo que quería destacar es que existen diseños estrellados estos son braster o colgantes en forma de estrella de seis puntas esta tiene siete una cosa extrañísima también la hay de ocho de ocho puntas etc pero pero la lo interesante de nuestra pieza es que remite inmediatamente la estrella a lo que puede ser la cultura judía y en este caso la estrella parece que representa una estrella de David que está formada por dos triángulos contrapuestos y como aparece actualmente la bandera del estado de Israel que es la imagen que tienen a la derecha pero sin embargo como tal símbolo la estrella de David no se utiliza en la cultura judía como tal símbolo sino a partir de los siglos bajo medievales y nosotros luego lo veremos la cronología de nuestro tesoro es bastante anterior lo que estamos en realidad entre lo que estamos es ante un símbolo que se utiliza en el islam que es un hexagrama que se conoce en el islam como el sello de como el sello de salmón y como tal como tal símbolo aparece en muchísimos otros en muchísimos otros soportes ¿no? bueno era un símbolo usado como como un amuleto protector esta pieza de aquí es un amuleto ahí ven los dos triángulos contrapeados por un punto en el centro y puntos entre las puntas de la estrella puede ser también un símbolo alquímico de la oposición entre el fuego y el agua yo lo llevaría incluso un poco más lejos y lo vería casi como una oposición entre lo masculino y lo femenino o la o la o la mezcla de lo masculino y lo femenino si recuerdan el código da Vinci va de eso va de eso precisamente de la pirámide y de y de la uve pero también se utiliza en el islam y esto ya es más serio como símbolo de la legitimación del poder real aquí he traído varias monedas una moneda del reino jamudí de Murcia con el hexagrama una serie de monedas del norte de África y algo que no se había dicho nunca y es que hay determinados diseños en la cerámica califal de Medina Zahara que son hexagramas eso hasta ahora no se había dicho pero estos diseños que son como florones son en realidad hexagramas con todo el desarrollo decorativo en los bordes está clarísimo en esta pieza se convierte con estos círculos en una serie de en una especie de medallón tiene el círculo central y los puntitos entre las puntas de las estrellas pero en este caso es que va exento está clarísimo es decir que en este caso este tipo este tipo de diseños que aparecen en la en la cerámica viene a contribuir todavía más a que la cerámica verde y manganeso es una producción una producción que emanada desde la desde el estado califal que luego asume claramente la población que se asume en producciones en muchas producciones que aparecen en todos en todos sitios pero que bueno en el contexto de Medina Zahara este tipo de diseños no suele aparecer en la cerámica verde y manganeso de la ciudad que aparece en los arrabales está aquí Cristina Camacho yo no sé si me está mirando mal porque estoy equivocándome pero creo recordar que no existe mucho este tipo de diseños sin embargo entre las entre las ajuaras de Medina Zahara es muy común es bastante común de hecho las dos piezas estas son de Medina Zahara siento haberme extendido un poco más de eso pero estamos tratando de un tema muy sensible para mí bueno la extraordinaria técnica de filigrana de la pieza por supuesto las fotografías están muy ampliadas las filigradas de las piezas son estos ochitos son una especie de ochitos chiquititos los ochitos esos deben de tener algo así como un milímetro de longitud es decir es algo minúsculo pero claro alguien alguien tenía que son ochitos hechos de alambre de hilo de oro alguien tenía que hacer el alambre alguien tenía que cortar los trochitos y alguien tenía que darle la forma y luego alguien tenía que ensamblarlo es decir eso casi a simple vista casi ni se aprecia hay que ponerse una lupa afortunadamente nos hicieron unas fotografías magníficas que se aprecia estupendamente bueno lo que quiero decir es que el colgante de la estrella su técnica es muy parecida a la de las otras piezas que ha enseñado María Jesús la racada o sí la racada esencialmente pero técnicamente está también muy cerca de un colgante que apareció en un tesoro localizado en el claustro de la catedral de Lisboa que es el que tienen ustedes aquí el problema el problema es que este colgante estaba dentro de un tesoro con monadas y está fechado a mediados del siglo XII pero si se fijan bien si las dos piezas no las he hecho la misma mano raro porque aunque iconográficamente son completamente distintas en el de la catedral de Lisboa es una roseta pero la técnica los elementos son exactamente los mismos los hilos entorchados o torsos para dibujar el interior un solo un solo círculo en este caso en el de Lisboa nosotros tenemos dos pero también relleno de esos ochitos la técnica es exactamente la misma el estilo es exactamente el mismo pero existe la discrepancia cronológica puede ser una joya antigua que se conserva en un tesoro posterior de hecho hay tesoros tesorillos de monedas que tienen monedas desde con un arco cronológico de unos 150 años con lo cual puede ser perfectamente posible pero bueno me quería plantear esta discrepancia porque yo creo que el medallón de Lisboa que su estudiosa Ana la Barta lo sitúa en el siglo XII yo creo que hay que llevarlo bastante antes bueno otra serie de elementos ya de engarte son los tutes los tutes son unas piezas muy curiosas que aparecen en muchos tesoros siempre son prácticamente iguales el cuerpo es un cilindro hecho de cinco columnas de pirámides en este caso los nuestros son de son de cuatro alturas de cuatro de cuatro pirámides y se cierran con unas chapitas unos unos unas pequeñas tiscas con unas trompetillas en los extremos y el hilo pasa por aquí por el medio las pirámides son independientes y eso se descubrió en el proceso de restauración nadie ha descrito el sistema de fabricación de este tipo de piezas cada pirámide es independiente y se va cosiendo con unas chapitas por el interior que se suelta que se suelta por el interior aquí se ve perfectamente está sucio todavía la pieza pero yo creo que en la nueva en la buena la que ya está limpia todavía se ven esas chapitas es decir las pirámides son independientes se van cosiendo una a una con esas chapitas y se van y se curvan lo que quiere decir que alguien tenía que hacer las pirámides no necesariamente el mismo orfebre que monta el elemento y esto es interesante desde el punto de vista de la organización del trabajo yo estoy convencido de que hay gente que fabrica cosas en serie que fabrica las pirámides que fabrica las bolitas las medias esferas los gránulos que son diminutos son muy pequeñitos eso se compra el peso y el orfebre va montando con esos elementos las diferentes joyas eso explica también que haya tantas paralelas y tantas similitudes entre las joyas de un tesoro y de otro porque no lo iba a hacer todos los tesorillos no lo iba a hacer el mismo orfebre ni se iba a hacer en el mismo taller había más gente trabajando bien los paralelos sobre este tipo de piezas pues ya los tienen aquí este es de de Charilla este es de Loja el de Lorca el de Lorca además las pirámides están montadas sobre un cilindro macizo no están a la ida estos son los de Castuera que son prácticamente exactamente igual que los nuestros porque el cierre son discos mientras que los de Charilla y el de Loja son una especie de de esferas gallonadas aquí hay restos de 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 pirámides que aparecen en un tesoro de en Murcia y el mambo el va a tener tres piezas aquí solamente he traído dos exactamente igual a la escalada nuestra la hizo la misma persona el mismo orfebre la misma altura en la misma las mismas el mismo tamaño son exactamente iguales bueno otro tipo de elementos para engarzar son cuentas nosotros de las cuentas esféricas de oro o plata sobre dorada solamente tenemos cuatro con lo cual debían de ser unas piezas bastante secundarias en la composición del collar o collares o las composiciones que tuvieran contrasta con por ejemplo el castillo de Lucena que prácticamente está hecho de esta compuesta de este tipo de piezas pero si es bastante cercano a otros tesorillos como el de como el de Charilla o el de Limita Nueva que tienen también muy poquitas cuentas de este tipo con lo cual eran piezas muy secundarias el collar de Lucena que tienen aquí ya lo hemos visto antes y en nuestro caso no aparecen en la marguilla no aparecen como así aparecen en otros tesorillos cuentas labradas como aparecen por ejemplo en Loja este es el de Lorca estos dos son del castillo de Lucena o el de o el tesoro de Garrucha y eso es bueno pues no quiere decir nada pero bueno quería señalaros la diferencia porque lo normal es que si aparezcan cuentas labradas en esos en esos tesorillos una de las singularidades del conjunto de la marguilla es que hay un buen un buen número de este tipo de piezas que son separadores separadoras de sartas de cuentas son todos iguales se recuperaron 45 aparecen hay 45 en el en el tesorillo pero solo se han podido recuperar en el proceso de restauración 10 porque el resto estaba en tan mal estado que restaurarlo significaba destruirlas por completo lo único que se ha hecho con los otros 35 es conservarlo darle un tratamiento de consolidación y guardarlo no las vamos a poner nunca ni las vamos a manipular ni nada porque es que sencillamente se desplazan piezas muy pequeñitas tengan en cuenta que esto no llega medio centímetro medio centímetro de alto incluso menos son todos iguales el cuerpo es un hilo de filigrana y luego los extremos son dos coronas de cinco bolitas las bolitas no son están huecas y como ven aquí en este detalle están hechas con dos semiasferas es lo que decía antes sobre las piramidas alguien tiene que hacer a las esferitas las esferitas son de medio milímetro me parece o algo así sí, sí estamos estamos en una veis las fotografías muy grandes pero son unas piezas muy pequeñitas muy pequeñitas que sí nosotros tenemos que manejarlas con pinzas bien esto ese tipo de piezas servían para separar sartas de cosas en el tan solo Lorca el tesoro de Lorca posee separadores de este mismo tipo son exactamente iguales que los nuestros más adelante sí hay separadores sobre todo en el este del tesoro de Costich que es de mediados del siglo XII o incluso en el castillo de Lucena que conserva toda una serie de separadores pero ellos son una cosa completamente distinta si nos vamos desde el siglo XII hacia adelante existen los separadores pero ya son cosas completamente distintas y en el mundo de la zariz se convierten en otra cosa algo muchísimo más factuoso son mucho más grandes y son muchísimo más complicados pero sí sabemos que nuestros separadores servían para separar tramos de aljófares ahora diré lo que son los aljófares porque en algunos de ellos y aquí traigo dos ejemplos todavía se quedaban las perlitas de lo que son los aljófares estas perlitas de río estaban pegadas por los productos de corrosión de la propia pieza metálica están pegadas a ello aquí tienen dos ejemplos no lo hemos restaurado no le hemos hecho absolutamente nada lo hemos dejado así para mantener el dato restaurarlo significaba perder irremisiblemente el dato bien eso el otro otro de la singularidad de la marguilla es que es el único conjunto que conozcamos que tiene tal cantidad de perlitas tan solo costich el de palma de mallorca tiene unas cuantas de cera pero es que la marguilla tiene casi 500 es decir que si la ponemos en comparación la ponemos en conexión con el número de separadores seguramente estas perlitas formaban sartas separadas por esas piezas metálicas ¿cuantas y cómo? eso no podemos sentir bueno luego está todo el conjunto de piedras naturales y cuentas artificiales pues bueno aquí tenemos aquí están todas las que tenemos aquí está el cristal de roca bueno aquí se ha colado una de pasta de vidrio cristal de roca esto es vidrio azul vidrio verde vidrio negro vidrio morado algunas que podrían ser fallenza la fallenza es un material que se emplea desde la de la de la de la una especie de de cerámica hecha de de sílice o cuentas naturales de 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 coral rosa tan solo tenemos estas cuadras pero entre este conjunto así que aparece habitualmente este tipo de piedra aparece habitualmente en los otros en los otros tesoros hay dos excepcionalidades en nuestro conjunto que no aparecen en ninguno de los otros conjuntos y que es muy difícil por no decir imposible encontrarlo no solamente entre los conjuntos andalusíes sino en los conjuntos orientales ni entre las joyas ni entre las joyas sueltas son en primero en primer lugar esas tres cuentas rectangulares en forma de como de pirámide que están fabricadas en baristita la baristita es un material que se utiliza desde desde el calcolítico desde el cuarto milenio antes de de cristo en Zamora parece que había una una mina de baristita de en Huelva también es decir que es un material que que se conoce desde antiguo pero no hay nada parecido en ninguno de los pasos nada y evidentemente como tienen tres perforaciones transversales cada una son cuantas para una composición de otra vuelta ¿con qué pieza pues tampoco lo sabemos hicimos una prueba que era ponerle separadores en cada uno de los agujeros pero no caben no caben con lo cual no puede haber separadores entre las cuentas de baristita y otra serie de cosas ¿podrían ser lo mejor para ellos? pues sí a lo mejor pero tampoco lo sabemos no hay paralelos que ya digo de este tipo de piezas en ningún otro conjunto conocido ni entre las joyas sueltas de ningún museo o al menos nosotros no lo conocemos o no se ha publicado tan solo hemos encontrado un paralelo en algunas piedras talladas en cristal de roca son piedras de anillo son gemas de anillo son fatimías ya del siglo XI y la otra pieza que es absolutamente única es esa cosa pequeñita ahí la ven muy grande pero en realidad esa pieza mide 6 milímetros de largo y 5 de ancho y unos 3 milímetros de grosor tiene una perforación longitudinal con lo cual es una piedra de una pieza de engaste y plantea un pequeño enigma plantea un pequeño enigma porque bueno ya lo ven que presenta talla en forma de talla gema le dicen los los hemólogos que hace que se le se le biselen las esquinas y crea un cuadrado contrapeado en la escala que es este no hay nada parecido en la joyería andalos y aquí solamente aparece una con lo cual si aparece aquí debía de ser una pieza bastante significativa yo quiero pensar que de ella colgaba el colgante de las estrellas pero bueno eso no lo pienso poner nunca por escrito me ha quedado bastante comprometido pero enigma que se plantea con esta pieza es que en el Metropolitan Museum de Nueva York se conservan una serie de piezas de cuentas que proceden de excavaciones en el este de Irán de Nishapur que su estudiosa Marilyn Jenkins plantea que una cronología muy amplia entre el siglo IX y el XII eso me plantea una cronología entre el siglo IX y el XII no es muy comprometido pero bueno lo que sí quiero que se fijen es que son piezas exactamente iguales a la nuestra esa esta queda un poquito más larga esta que es más cuadradita también están hechas de cornalina la pieza nuestra está hecha de cornalina y demás con lo cual tenemos una pieza que está aquí y otra pieza que está en Irán cronológicamente pueden estar muy cercanas pero geográficamente desde luego no podríamos concluir podríamos concluir con esto que sí que bueno evidentemente hay un comercio y hay una coine hay una comunidad cultural y de gusto y de estilo que se extiende por todo el mundo por todo el mundo islámico incluso por el imperio bizantino e incluso por los reinos cristianos eso está está bien pero tenemos otro problema y es que en Ucrania en un yacimiento ucraniano perteneciente a la a la a la a la a la a la de Charniakop que se extiende por Ucrania Moldavia y la actual Rumanía en Rumanía se conoce esta cultura como la Sintana de Mures por la aldea donde se excavó el yacimiento principal y esta esta este tipo estas piezas que son exactamente iguales si se fijan unas son más alargadas otras son menos alargadas pero son todas exactamente iguales el mismo el mismo tipo de talla de gema la cultura de Charniakop se se desarrolla en los tiempos pregóticos pregermánicos antes de las grandes migraciones de los pueblos germánicos hacia el imperio hacia el imperio romano y estamos hablando de una cronología del siglo segundo al quinto después de Cristo del siglo segundo concretamente estas piezas están se situan entre el 300 y el 350 después de Cristo como conciliamos esas cronologías aquí lo dejo pero no deja de sorprender que piezas exactamente iguales aparezcan en un yacimiento del siglo IV aparezcan en un tesoro de andalusí en el extremo occidente que situamos ahora lo diré bastante después o aparezcan en el extremo oyente 200 años después yo no tengo explicación todavía tendremos que seguir estudiando el tema porque yo creo que plantea un ese pequeño enigma que habrá que resolver o no porque ahora no hace falta resolverlo sencillamente hay que constatar en hecho bien todo este análisis y aquí hemos terminado ya con el análisis de las joyas ya nos cansamos más con este pedrerío y eso lo que plantea es de cuándo es el tesorillo porque además no tenemos moneda al no tener moneda no podemos decir pues son está ocultado en esta fecha porque la última moneda es del del 947 pues antes del 947 después del 947 tiene que estar hecho ¿cuándo? pero bueno como no tenemos moneda pues tenemos que irnos hemos tenido que irnos a los paralelos estilísticos y evidentemente los parecidos con todos los con todos los tesorillos que se han ido desplegando aquí a los que hemos hecho referencia los paralelos más cercanos son con los tesorillos califales eso está claro con Charilla Loja Lorca Cortizo de la Mura y Hermita Nueva son todos del siglo X y la mayor parte de ellos son contienen monedas todos estos tienen monedas estos contienen monedas que la última lo sitúa en los años de la Fizna la Fizna es la guerra civil que puso fin al califato que se desarrolla entre el 1009 y el 10013 si los paralelos estilísticos evidentemente están conectados con estos tesorillos nuestros tesoros por paralelos porque las racadas semicirculares son exactamente iguales que las del Cortizo de la Mura y Cortizo de la Mura la última moneda de 1013 y si los otros paralelos están clarísimos que son con esos tesorillos está claro que nuestros tesorillos es de finales del siglo X es una típica ocultación de la época de la Finda seguramente hecho entre el 1009 y el 10013 o inmediatamente posterior pero para ocultar ese conjunto de joyas en esos momentos convulsos e inseguros en los que todo el territorio andalusí estaba en esta vez ahora bien ¿a quién perteneció este conjunto? mi compañera lo desvela nombre y apellido no vamos a hacer una pequeña bueno una conclusión que hemos sacado nosotros después de estudiar todos estos tesorillos que la verdad hemos de decir que aunque es un trabajo de investigación del museo nosotros hemos disfrutado con esta joya y vamos con todo lo que hemos estado viendo lo primero que nos queda claro es que las joyas para el mundo andalusí son muy importantes y además eso nos lo demuestran también las fuentes escritas numerosas veces también hacen referencia a la belleza de las mujeres a la belleza y las comparan con las joyas dicen que llevaban sus joyas con lo cual las joyas tienen una gran importancia también hemos visto que se hacían en talleres eso está claro que se tenían que hacer en unos talleres y que esos talleres tendrían que estar ubicados en algún tipo de ciudad que tuviese cierta prestancia porque de aquí tenían que salir para el comercio con lo cual se hacían ciudades que tuviesen cierta importancia imaginamos Córdoba el califato la importancia que tenía la riqueza que tenía para poder comprar y poder realizar esas joyas y luego también porque se situaban en ciudades que estaban en encrucijadas de caminos para poder darle salida a un comercio si nos fijamos Baena Lucena Hermita Nueva toda esta zona que hemos estado nosotros tratando del sureste de Córdoba de Jaén y de Granada en una zona en la que tendrían que circular talleres muy parecidos o un único taller como hemos visto por la semejanza de las piezas estos talleres no solo se dedicaban a fabricar las joyas también las reparaban en eso este tesorillo ha sido fundamental hemos visto la reparación que habían hecho en la pulsera de oro y que no hemos puesto otras por no extendernos tampoco en exceso pero que también se ve en algunas brastias y en algunos alfileres por la fuente escrita sabemos que las personas que trabajaban en estos talleres solían ser judíos o manzárabes no tenemos ninguna evidencia arqueológica de si esto era así pero es lo que nos cuentan las fuentes y las joyas aparte de venderse también se alquilaban de hecho Lévi-Provençal nos hace un recordatorio nos cuenta en un párrafo como estas monedas eran alquiladas había señoras que se dedicaban al alquiler de estas joyas y se tenía que hacer de una manera muy determinada podía ser por un máximo de siete días y las joyas tenían que ir perfectamente descritas incluido su peso también esto quiere decir que en alguna fiesta en algún motivo especial que se le hiciesen estas joyas no todo el mundo iba a tener el poder adquisitivo para comprarlas por lo tanto también se alquilaban entonces ahora nos planteamos que un tesorillo con tantísimas joyas no ha aparecido hasta ahora lo de las tres arracadas es un caso único lo de los anillos también tantas lo de tantas brastes entonces lo que hemos pensado Pepi y yo es que seguramente nos encontramos ante un ocultamiento que más de una persona privada a lo mejor se trataba bien de un taller o de algún sitio de estos que hemos dicho de algún que se dedicaban a alquilar las joyas más que a una persona en concreto de todas formas vemos que los tesorillos nos siguen planteando multitud incógnita pero que también yo vamos nosotros tenemos la certeza de que tenemos un patrimonio muy rico todavía por descubrir y que si en este caso tenemos la suerte de que vayan apareciendo en contextos arqueológicos pues podremos con la debida metodología podremos dar respuesta a todas estas preguntas que se plantean ahora y bueno hasta aquí nuestras charlas espero que hayan disfrutado que les haya gustado y si tienen alguna pregunta que podamos responder estaríamos encantados de poder resolverla cualquier cuestión que tengan muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.